Bueno, para nosotros, hoy es nuestro día, porque estamos, vamos a mostrarles lo que nosotros hacemos en carnavales en Colombia, lo que las cantadoras hacen en épocas de Pascua, o sea, desde el 25 de noviembre, día de Santa Catalina, hasta el 31 de diciembre. Yo soy una cantadora, los músicos que están acá, somos las personas que hemos hecho un trabajo de hace 27 años, estar haciendo música tradicional y danza tradicional, y de ahí salió el grupo de proyección, el cual en este momento tiene su director, pero lo que ustedes van a ver aquí, fundamentalmente, es el trabajo de un pueblo, porque todos los que estamos aquí, hacemos arte, porque nos gusta, porque tenemos una tradición, en el caso mío yo tengo 150 años de tradición, soy la cuarta generación de mi familia que hace música y danza, o sea que todo lo que vamos a hacer aquí, en lo posible lo vamos a mostrar con la mayor honestidad del mundo para el pueblo de Guanajuato y para todo el pueblo de México. ¡Majé! ¡Y me ayudan con las palmas! ¡O splashing! ¡Yo tengo que dejar un gran delirio! ¡Oh, pasión! ¡Oh! ¡O comparisons! Desenfrenada Te reía del martirio, te reía del martirio de mi pobre corazón Te pedí que volviera hasta mi lado Y sin embargo muchas veces te arrodé Que por haberme de tu burla ya curado Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé De la vida que tuviste Yo sí sé Que te has cansado Y ahora llegué en este triste, y ahora llegué en este triste Es tu pobre corazón Te pedí que volviera hasta mi lado Y sin embargo muchas veces te arrodé Que por haberme de tu burla ya curado Te olvidé, te olvidé 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 Te olvidé, te olvidé, te olvidé de la vida que tuviste yo sí sé que te has cansado y ahora llegué en esta triste, y ahora llegué en esta triste es tu pobre corazón te pedí que volvieras a mi lado y sin embargo cuantas veces te robé que por haberme detuvo la haya curado te olvidé, te olvidé te olvidé, te olvidé, te olvidé te olvidé, te olvidé te olvidé, te olvidé, te olvidé te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé 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 te olvidé ¡Que viva Rafa! ¡Que viva María del Mar! ¡A ver la palma María del Mar! ¡A ver la bailadita! ¡Esa es! ¡A ver la bailadita! ¡A ver la bailadita! ¡Una vuelta así, tene! ¡De la bailadita que tuviste! ¡Yo sí sé! ¡Que te has cansado! ¡Y ahora ya quién está triste! ¡Y ahora ya quién está triste! ¡Es tu pobre corazón! ¡Te pedí que volvieras a mi lado! ¡Y sin embargo, cuantas veces te rogué! ¡Que por haberme de tu bula ya curado! ¡Te olvidé! 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 ¡Ne payoffé! ¡Hiya! ¡Si! ¡Hiya! ¡It cobra calle! ¡Andra! ¡No! ¡Nina追 grabara! ¡Oh! ¡No te olvidé! ¡ sights! ¡Si Wheatelo! ¡Scientノ Ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!